Hola, ¿qué tal? Soy Mari. Bienvenidos una vez más a mi canal, La Razón de Mi Sazón. Como bien les había mencionado en el video anterior, hoy les voy a compartir cómo hacer un filete de pescado empapelado, cocido al vapor. Aquí tengo ya 6 filetes de tilapia. Ustedes lo pueden preparar con el filete de pescado que sea de su mejor agrado. Por aquí tengo tomate. El tomate es al gusto. Una cebolla, dos dientes de ajo, un chile güero y hojas de momo. Por aquí tengo sal, pimienta y aceite y oliva. Un saludo. Un saludo. aquí tengo ya seis hojas de mono despicadas ya que tenemos el ajo muy bien picado le vamos a ir agregando a nuestro pescado el ajo para empezar a marinar le vamos a agregar sal la necesaria una punta de cuchara de igual manera le vamos a agregar pimienta la necesaria vamos a picar el tomate en forma de media luna de igual manera vamos a picar la cebolla en forma de media luna el chile lo vamos a ir picando aquí ya marinado los filetes vamos a cortar los filetes por inmediato ya tenemos los filetes marinados los partimos en dos para irle agregando los demás ingredientes y 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 tengo listo ya mi papel para empezar a envolver aquí reservé tres hojas de momo porque de esta manera vamos a envolver el filete no 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 Gracias por ver el video. Ya tenemos aquí nuestro filete empapelado, listo para llevarlo a la cazuela donde lo vamos a cocer. Aquí tengo lista ya la cazuela con una planchita en medio y con un litro de agua. Vamos a colocar nuestro filete empapelado para cocerlo. Lo tapamos y le damos cocimiento por 45 minutos. Esta es la parte final que más me gusta. Mientras cocinábamos un delicioso y nutritivo filete de pescado, yo preparé una salsa de chile amasito con cebolla morada y limón, típica de nuestra región tabasqueña. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal, dale like. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi siguiente video. En mi siguiente video les voy a compartir cómo cocinar un rico pollo frito en arroz. Y esta fue la razón de mi sazón.